Música Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores Porque muchos son los tonos de la actualidad Presentamos Matices Una producción de Noticias Monumental Hola, hola, ¿qué tal? Es la una de la tarde con 38 minutos Bienvenidos a Matices Hoy nos adelantamos media hora porque hay programación especial hoy de Monumental porque hay transmisión deportiva De hecho, les voy a recordar los horarios A esta hora arranca Matices Iremos hasta las 3 de la tarde A las 3 de la tarde arranca oro y grana A las 4, de 4 a 6 será hoy Pelando el ojo De 6 a 7 tendremos la tercera emisión de Noticias Monumental esta tarde A las 7, 7.45 120 minutos edición especial Porque a las 7.45 Entraremos de yerno en la transmisión del partido Entre Zapriza y el W Connection Hoy por la Liga de Campeones de la CONCACAF Isele Martínez, nuestra productora ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Randa Ahí estamos Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue hasta ahora Bueno, igual duramos hora y 30 minutos Hoy con un programa que sabemos principalmente Le va a ayudar a aclarar algunas dudas Bueno, más adelante le contamos Porque hay muchas noticias hoy Yo andaba corriendo Me andaba comprando una camisa del W Connection ¿En serio? Bueno, mentira Hoy en la mañana no sabía Ya es aficionado al W Connection Ni de qué país era ese equipo Voy a ser sincero Tuve que averiguar en Wikipedia Ajá Pero es un equipo que me encantará esta noche seguramente Ha pasado cosas importantes Cicel, hoy en San José Hubo la marcha de trabajadores de sindicato Era convocados por Busco Que es una de las coaliciones de sindicatos Importante Unas 20 mil personas fueron a la marcha Bastante gente Aborrotaron De hecho Llegaron hasta la Asamblea Legislativa Como sabemos Estaban haciendo bastantes peticiones Desde educación dual Hasta el tema salarial Y del empleo público Yo sigo teniendo la duda Y a través de los años Cada vez que pasa una marcha Me pregunto Cuán eficaz es una marcha Cuando las solicitudes son tan amplias Es que Hay solicitudes puntuales Usted puede hacer una marcha Para la defensa de los salarios públicos Una marcha para la defensa de tal cosa Pero cuando usted en una marcha Mete un combo de temas Ajá ¿Es eficaz? ¿No es eficaz? Yo también planteo otra pregunta ¿Cuán eficaces son las marchas Cuando se hacen seguido? Bueno Sí, pero Hay que darles el beneficio de la duda Han tenido dos seguidas Una fue de 15 mil Y la otra de 20 mil personas Sí No, no Independientemente del número Lo que yo digo es que En el país En los últimos años Se ha tendido mucho a manifestarse Lo que sí hay que reconocerle A todo este grupo sindical Es que Ellos son muy ordenados Para manifestarse Nunca crean disturbios Ni nada de eso Pero llega un momento En que se cae En una zona de confort Y todo uno se acostumbra A que hay manifestaciones De todo Entonces ya nadie Les va a poner atención Deja tener impacto Exactamente Sí También hay Bueno, había Bueno, no sé No hubo Pero puede haber Hoy los porteadores Estaban reunidos Desde las 7 de esta mañana Listos para bloquear Algunas carreteras No lo han hecho Hasta esta hora Y anunciaban que era Desde las 7 y 30 De hecho yo salí Súper temprano Sí, y a mí me llama la atención Porque vieras que En el Tribunal Contencioso Administrativo En Calle Blancos Hay 300 portadores Manifestándose en este instante Pero sin carros Ok Entonces ya Eso sigue manifiestándose En Calle Blancos Pero sin carros Porque hoy Estaba en juego El tema De La orden Que había dado El presidente Solís De no permitir Bloqueos en carreteras Sí, lo cierto Es que en un principio Incluso estaba anunciando Que iban a Participar Cerca de 4000 vehículos Que era una de las cosas Que tenía más expectativa Desde la cantidad De congestionamiento Que esto Imagínese Un 4000 vehículos Podría generar En las primeras horas De la mañana Sí Bueno Veremos a ver Qué pasa en la tarde El presidente Anda en gira En Atenas Y en Naranjo Se fue en helicóptero Eso ha sido criticado Esta mañana enormemente No porque se haya ido En helicóptero Sino que en un día De presas Donde él Garantizó Que no iba a haber Afectuación vial Se fuera en helicóptero Eso le ha generado Algún Algún No sé Alguna polémica De menor grado Eso sí El día de hoy Y yo no quería Dejar la oportunidad De hablar al inicio De Matices Ayer nosotros En Matices A las 2 de la tarde Anunciábamos en primicia Una decisión De la Procuraduría De la Ética Pública Respecto a don Henry Mora El expresidente De la Asamblea Legislativa Esto generó Que durante 2 horas Ayer De 3 a 5 Los diputados Hablaran sobre La noticia Que vimos en el programa A algunos Nos se refirieron Directamente a nosotros Alegando que era Una falta de respeto Que un medio de comunicación Como monumental En el caso de ayer Emitiera la publicación Don Henry Mora Se enteró De la resolución Porque la oyó aquí Pero lo cierto es Que nosotros En aras De la transparencia Periodística Tuvimos ayer A las 2 de la tarde El presidente De la Asamblea Legislativa Don Rafael Ortiz Aquí que nos confirmó Que había sido notificado Quien no detalló El contenido El contenido El documento Con excepción De que efectivamente Contraba faltas A la probidad Lo digo Porque en la tarde Algunos diputados Particularmente Doña Patricia Mora Quien escuché Con mucha atención Estaban hablando De una investigación Para ver como se filtró El documento Evidentemente Nosotros nos sentimos Aludidos Tomando en consideración Que fuimos El primer medio De comunicación Que lo informamos Yo simplemente Quiero recordarles Que el deber De confidencialidad Es de ustedes No nuestro Porque El nivel De confidencialidad Que tiene que guardar La Asamblea Legislativa Es porque la Procuraduría Se los pide Pero eso afecta A los 57 diputados Afecta al directorio Legislativo Afecta al presidente De la Asamblea Legislativa Pero para dicha De una sociedad democrática No afecta A los medios De comunicación Y entonces Ayer hubo una discusión Muy fuerte En la Asamblea Legislativa Donde participó De memoria Henry Mora Jorge Rodríguez Víctor Morales Zapata Rolando González Y doña Patricia Mora Sí Y en realidad Nos siguieron hablando Del tema Porque recordemos Que las sesiones De los miércoles Llegan hasta las 5 de la tarde Porque normalmente Bueno De hecho ayer no hubo Pero normalmente Sesionan a partir de las 6 de la tarde En las plenas Las comisiones Con potestad plena La cosa es que Levantaron El corno Levantaron la sesión Pero si hubiese seguido Hasta las 6 de la tarde Que es la hora Que normalmente Hasta la hora Que normalmente Debe sesionar el Congreso Probablemente hubieran Seguido hablando del tema Sí, yo lo escuché Con mucha atención Y bien que mal Agradecido De que un tema Que pusiéramos En tapete A las 2 de la tarde De ayer Prácticamente Fue el tema El monotema En Asamblea Legislativa Finalmente Antes de entrar Al tema de fondo En el programa La noticia internacional Por lo menos que me parece A mí del día Alexis Tsipras El primer ministro griego Renuncia Convoca elecciones anticipadas Tsipras tiene Una conjugación De críticas Unas externas Y otras internas ¿Cuál es la crítica Interna en Grecia? Bueno Que él Se había llamado Un referéndum Para que la gente Decidiera si tomaba Algunas medidas Solicitadas por organismos Internacionales Para la ayuda Del FMI En lo particular La gente dijo que no Y después Tsipras Va y negocia Con la Unión Europea De las medidas Casi iguales Que las que estaba Proponiendo el FMI Esa es la crítica Interna Y la crítica Externa Es previa A esa situación Es porque Pese a que la Unión Europea Le había ayudado En varias ocasiones A Grecia Grecia seguía Con un sistema Insostenible Digamos De pluses A funcionarios públicos Por ejemplo De pensiones Adelantadas De altísimas pensiones Que insisto Sigo hablando de Grecia Los escenarios Se parecen Pero no tanto Este Que ocasionó El tercer default Financiero De Grecia Lo cierto es que hoy Tsipras Se para frente al pueblo griego Dice que él sabe Que ha fallado En algunas cosas Que sabe Que no se consiguió Todo lo que había ofrecido Que su mandato Que es solo de siete meses Por cierto No es una cosa larguísima Siete meses Donde estuvo a punto De salir Grecia De la Eurozona Donde se vio obligado A cerrar Los bancos Por tres semanas A vivir Con una cantidad Mínima Mínima Completamente mínima Por habitante De dinero Por la escasez Que hay en este momento El gobierno Y las elecciones Que dan convocadas En este momento Para el 20 de septiembre Ya están casi a la vuelta En un contexto Demasiado inédito Porque nunca se había dado Una crisis De un país Así de esta forma Si Si imagínate Imagínate que aquí te digan Pero usted tiene tarjeta de débito Puede pasar a cualquier cajero Pero solo puede sacar Cinco mil colones al día Cinco mil colones En el mejor escenario ¿Verdad? Incluso equivalía a menos La cantidad de dinero Que podían sacar Pero bueno Esos son los temas Que están sobre la palestra El día de hoy Por lo menos A grosso modo Te parece si Inframos de una vez Al tema de fondo Yo quiero decir Que Noticia Monumental Siempre se ha Caracterizado Y lo hicimos muy fuerte En las elecciones nacionales Por Incentivar La participación ciudadana En la toma de decisiones Por primera vez El año antepasado Hicimos un debate Por provincia Sobre Las elecciones De diputados Hicimos un debate De candidatos A la vicepresidencia Hicimos un debate Sobre jefes de fracción Y finalmente Hicimos uno De los debates Que nos hace sentir Muy orgullosos Que fue el debate Presidencial Del 2014 Este año Les tenemos Una enorme sorpresa Para las elecciones Municipales Les puedo asegurar Que vamos a hacer Algo inédito En medios de comunicación En Costa Rica Que es un esfuerzo enorme Lo que vamos a hacer Pero que vamos a estar Ahí presentes Para pedirle a usted Que salga Que se integre Que vote Que tome decisiones Porque si usted va Y vota Después le permite Quejarse Con más legitimidad Sí Y mucha gente Al menos Con la contienda Electoral Que se nos avecina Que es la de elecciones Municipales Muchas veces Subestima Este proceso Elegir Quien lidera Las alcaldías Es uno De las decisiones Más importantes Que se debe tomar En este país Porque al final Le cuentas El gobierno local Que está más cerca De usted Y que En realidad En primera instancia Es quien le va a resolver Problemas Que podrían ser grandes Para una comunidad Sí Y además Es el primer contacto Del ciudadano Con las autoridades Así es que Valga la pena ¿Por qué hicimos Este ingreso Tan cívico? Porque hoy El programa Precisamente Es todo lo que usted Tiene que saber Sobre las elecciones Municipales Nos acompañan Dos representantes Del Tribunal Supremo De Elecciones A quienes yo les quiero Agradecer Estar aquí esta tarde Don Gerardo Abarca Secretario del Registro Electoral Don Gerardo Buenas tardes Gracias por estar aquí Buenas tardes Randall, Giselle A todos los que nos escuchan Para el Tribunal Supremo De Elecciones Más bien Es un gusto Contar con estos espacios Agradecerles a ustedes Que nos permiten Llegar a toda la ciudadanía Precisamente Para hablar Conversar Y compartir temas Que son importantes Para todos Muchas gracias A ustedes Y a María José Alvarado Que es asesora De gestión política Del Tribunal Supremo De Elecciones María José Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Por recibirnos Y también Buenas tardes A la gente Que ya está conectada Con Matices Muchas gracias A la gente Que nos escucha Y que nos observa Esta noche Nada más que hoy Hay partido Así que Matices en tele Deberá salir Si mis cálculos No me fallan Y en Canal 2 Me ayudan A las 10.30 De la noche Hicimos una Cápsula Pequeñita Sobre las elecciones Municipales Vamos a escucharla La preparo y cel Vamos a escucharla Dura un minuto Nada más Y después regresamos Con nuestros invitados Hoy abriremos Las redes sociales Completamente Y la línea telefónica Para que ustedes puedan Hacer cualquier consulta En vista de este proceso Electoral tan importante Y a veces están dado a menos Por nosotros mismos En nuestro país 1.50 Vamos a escuchar el reportaje El país se prepara Para un nuevo proceso Electoral Que se llevará a cabo El 7 de febrero Del próximo año Una contienda Que congregará A más De 3 millones 177.000 electores Quienes tendrán La posibilidad De elegir al alcalde De su cantón Vicealcaldes Regidores Intendentes Viceintendentes Miembros De consejo De distrito Miembros De consejos Municipales De distrito Y síndicos Para el proceso Están inscritos 86 partidos políticos De ellos 17 son Descara Nacional 12 Provincial Y 57 Cantonal En todo el país Se elegirán 6.069 cargos En el proceso Electoral anterior El Partido Liberación Nacional Fue quien obtuvo Más alcaldías En total Sumo 58 Seguido por las 8 del Partido Unidad Social Cristiana 6 del Partido Acción Ciudadana 2 del Movimiento Libertario Y también del Partido Accesibilidad Sin Exclusión Y 9 para Agrupaciones Cantonares Buena con 51 Ahí estaba Este Este Reportaje Que nos preparaba Isel Vamos a tener Igual cápsulas Informativas A lo largo Del Matices Del día de hoy Don Gerardo Por favor Como si estuviéramos Hoy en Cívica Del Colegio A nosotros nos encanta Estar en clases En Matices ¿Qué se decide En las elecciones Municipales? ¿Y por qué a mitad Del periodo presidencial? Sí Las elecciones Municipales En esta ocasión Marcan un hito En la historia Electoral Costarricense Es la primera Ocasión En que se van A llevar a cabo A mitad De periodo Cuando decimos A mitad De periodo Es Es justamente Dos años Después Básicamente De la elección De presidente Y diputados De la república Además Se va A elegir Por primera Ocasión En el país Todos los puestos De Las autoridades Municipales En un mismo Acto Comicial Ya en sí Esto Hace compleja La La situación Hace complejo No sólo Para el Tribunal Supremo De Elecciones Sino para los Partidos En sí En lo que tiene Que ver Con el Tribunal Supremo De Elecciones Y administración Electoral Como tal Estamos también Ante situaciones Metas Estamos ante Situaciones Especiales Tenemos un universo De partidos Único En la historia En este momento Hay cerca De 86 Agrupaciones Políticas Con posibilidades De inscribir Candidaturas Lo cual nos lleva Más allá Y nos hace Nos pone otro elemento De complejidad Que es Que podríamos tener Primera vez en la historia La mayor cantidad De candidaturas Y además De los puestos Que están En disputa Hay que recordar Igual como lo decía Esther Randall Que para ser Un poco didácticos Que se elige En este acto Los electores Van a elegir Alcaldes En los 81 Cantones Del país Van a elegir Regidores Para cada Uno de esos 81 Cantones Síndicos Y miembros De consejos Municipales Van a elegir También intendentes Y miembros De consejos Municipales De distrito En aquellas Ocho Circunscripciones Territoriales Donde existen Estos En fin Vamos a estar Teniendo Una disputa Un juego De cerca De seis Poco más De seis mil Puestos Que van a estar En disputa En las elecciones Presidenciales Cuando se decía En conjunto Con las elecciones Locales Digamos que había Una armonía Mecánica Partidaria Entre Los candidatos Alcalde Que trabajaban A su vez Bueno y Regidores Que trabajaban A su vez Para los candidatos A diputados Que trabajaban A su vez Para las candidaturas Presidenciales Entonces digamos La maquinaria De los partidos Políticos Trabajaba Toda una sola Consonancia Aquí me parece Que están al reto Y quiero preguntarle Cómo lo asume El tribunal Ante el reto De que ya pasaron Las legislativas Y las presidenciales Y ahora Este pequeñito sistema Digamos que normalmente Están a base De los partidos Políticos Es el que tiene Que operar Para jalar electores Hacia las urnas Mire para nosotros Es transparente Como administración electoral Porque estamos Enfocados En lo que es la logística Es preparar Lo que está detrás De un voto Recordemos Aquel anuncio Que tenía Muy curioso Acueductos Y alcantarillados Que está detrás De todo el tubo Cuando usted Abre la llave Y obtiene el agua Nosotros Haciendo esa analogía Estamos enfocados En lo que está detrás De ese papel Que va a marcar Cada uno de nosotros El próximo 7 de febrero Ahí le digo esto Porque la pregunta Debería enfocarse Más a los partidos Políticos Porque son ellos Los que se están viendo Quizás Entre comillas Un poco más Afectados De toda esa dinámica Que ha venido Durante años Donde Evidentemente Teniendo una elección De regidores En conjunto Con elecciones Legislativas Y elecciones Presidenciales Los regidores Están en la base De toda la estructura Partidaria Entonces De una u otra manera Las agrupaciones Políticas Han tenido Que ajustar Toda esa maquinaria Y toda la dinámica Organizacional Precisamente Para poder Hacerle frente A elecciones Donde la distribución Es diferente Me acaba de recordar Usted al presidente Al magistrado presidente Sobrado En el discurso De convocatoria De las elecciones Presidenciales En el tribunal De elecciones Que dijo La gente que no sale A votar Igual está hablando Y nosotros queremos Escucharlo Esa frase No se me va a olvidar Porque ese Es Ese si es El problema El tribunal Digamos El hecho De que la gente Tenga Mecanismos Para dar a conocer Su voluntad Aunque sea Esa voluntad No votar El problema De la cantidad De gente Que voten Por cada partido Pues hay Exacto Y el tribunal Y el tribunal Es muy consciente De eso Desde hace Muchos años Porque justamente Las elecciones No es solo Un día No es solo Marcar una papeleta Las elecciones Para el tribunal Supremo De elecciones Justamente Es antes Ese día Y después Queremos tener Votantes críticos Votantes analíticos Votantes que entiendan Que una elección Esta O la presidencial Importa Importa En su esencia En este caso Tenemos que hacerle frente A un hecho cierto Y es que la Municipalidad Importa Ese es el hecho relevante Pero no es solo Que importa un día No solo el 7 de febrero Importa antes Ahí es donde están Toda la planificación Toda la información Que nosotros Queremos transmitir Como administración electoral Precisamente Para que el elector Para que la ciudadanía Entienda esta realidad ¿En qué está trabajando En este momento De cara a este proceso El tribunal supremo De elecciones María José? Hay que entender El proceso electoral Y te agradezco Mucho la pregunta Porque en realidad Ha sido una cruzada Grande del tribunal Supremo de elecciones En esta etapa Y es que el proceso electoral Hay que entenderlo Por etapas En este momento Estamos En un llamado Grande A dos grupos Voy a empezar Tal vez Con el más sencillo Y tal vez El más patriótico Hace un rato Ustedes conversaban Que el gobierno local Es el primer contacto Del ciudadano Y que Que más cierto Que es el tribunal Lo que quiere recordarle A la ciudadanía Es que su municipalidad Importa Y porque importa Tengo que votar En el lugar en el que vivo Si yo voto En un lugar distinto Al que vivo Voy a votar Por el gobierno local De otra persona Y ustedes ahora Hablaban de que Me puedo quejar Con más fundamento ¿Verdad? Bueno Tal vez no solo quejarse Sino también participar Y también Formar parte De estos procesos Este primer grupo Al que queremos llamar Es todas aquellas personas Que no han hecho El traslado De su domicilio electoral ¿A qué me refiero? Si el año pasado Estaba viviendo En el extranjero Y ya regresé a Costa Rica Y todavía estoy empadronado En el extranjero Acercarse al tribunal Supremo de elecciones Y reportar Este cambio De domicilio electoral De modo que yo pueda votar En el cantón En el que vivo En el distrito En el que vivo también Si por alguna razón Cambié de trabajo Ahora estoy viviendo En otro lugar Pues De igual forma Acercarse Al tribunal Supremo de elecciones O a cualquiera De sus 32 oficinas Regionales En todo el país Y solicitar Este cambio De domicilio El segundo grupo Y tal vez El más importante Es el de los jóvenes Que no han venido A empadronarse Al tribunal Supremo De elecciones Para este proceso Electoral Un 10% Del padrón electoral Son jóvenes Que van a votar Por primera vez Es decir Jóvenes que no votaron En la elección Nacional anterior Porque no tenían La edad Hasta los jóvenes Que van a tener 18 años El propio día De la elección Que van a cumplir Años ese día De estos 408 mil jóvenes Todavía hay 49 mil Que no se han empadronado Es decir Que no forman parte De esta lista De electores Y la mayor cantidad De ellos Se ubica en la provincia De San José Justamente Se ubica en el casco Central La invitación A todos estos jóvenes Que van a tener 18 años Al día de la elección Para que se inscriban En esta lista De electores Antes del 6 de octubre Y para que estas personas Que no han hecho Que no han reportado Su cambio De domicilio electoral Que lo hagan también Antes del 6 de octubre Que sucede Que si un joven Cumple 18 años Entre el 7 de octubre Y el 7 de febrero De 2016 Y no reporta No viene a solicitar Su cédula No va a quedar En esta lista De electores Puede venir a solicitarla Después y se le va a entregar No se le va a negar Pero no va a poder votar Entonces En esta etapa El tribunal Ha tratado de recordar A la gente Que la municipalidad Importa Y porque importa No se trata Solo de votar Sino también De vivir Estos procesos previos A la elección municipal Que ya Que ya para nosotros Comienza en octubre Claro Pero es importante Lo que vos apuntas Puede ser que En mi caso Por ejemplo Yo nací en Cartago Pero ahora vivo Entre Ríos Eso significa Que si yo no hubiera Hecho el cambio De domicilio Que ya lo hice Muy bien Tuve que haber Ido a votar A Cartago En algo Que no me afecta Para nada Y en realidad Estoy votando En un cantón Digamos Estoy tomando decisiones Por los habitantes De un cantón En el que ya no vivo Así es Verdad Y es muy interesante Tenemos un montón De preguntas En redes sociales Casualmente esta tarde Dice Franco Zambucci Les pregunta ¿El Tribunal Supremo De elecciones Va a proponer Campañas Para dejar de votar Por colores Y educarse Para votar Por propuestas Es decir Hacer un cambio De cultura A nivel general El Tribunal A través de su Instituto de Formación Y Estudios en Democracia Que es una de las Direcciones del Tribunal Desde hace cinco años En realidad Ha mantenido procesos De formación Y educación ciudadana De muchas formas Desde La capacitación Que en conjunto Con el Ministerio De Educación Pública Se le da A los tribunales Electorales estudiantiles En todo el país No solo en ciertas partes Sino en todo el país Hasta cubrir la totalidad Sino también A través de talleres Y capacitaciones Que damos a la ciudadanía En relación con Participación ciudadana Con incidencia ciudadana Con enfoque de género Con enfoque de jóvenes Sin duda Estos talleres Estas capacitaciones Que se dan Desde el IFED Desde este instituto Han funcionado muy bien Para educar a la gente A que sean votantes Informados Sí Pero también A que sean ciudadanos Activos Y ciudadanos participativos El Tribunal Más allá De la candidatura Independiente De dejar de votar Por colores A boda Más bien Por este fortalecimiento De los partidos políticos Pero también De este fortalecimiento De la ciudadanía Participar No necesariamente Un partido Sino participar Como ciudadanía Activa Dentro de los procesos Comunitarios Dentro de los procesos Sociales Y también Dentro de los procesos Nacionales Dice Atendiendo más consultas En Twitter Luis Segundo ¿Cuándo estarán A listas de candidatos Definitivamente? Bueno Como lo decía bien Ahora María José Todo el proceso electoral Es un conjunto De etapas En este momento Estamos en una etapa Esencial Es un eje Medular Del sistema electoral Y es el tema Del padrón Evidentemente El padrón Es un elemento Esencial De seguridad De todo el sistema Electoral Y estamos Trabajando sobre eso Acabamos de publicar Listas provisionales De electores Y aquí hago el llamado Para que puedan Consultarlas En cada uno De los distritos Electorales O en los distritos Administrativos Donde se vive Están colocadas En lugares Estratégicos Llámese Las oficinas De la fuerza pública En las localidades Pueden estar En parques Iglesias En fin Esos lugares Donde cada una De las poblaciones Han definido Como su lugar De reunión Estas listas Provisionales Permiten a los electores Pues enterarse De donde están Empadronados Si están empadronados Si están empadronados En el lugar correcto Y le permiten Al elector Tener el tiempo De aquí Al próximo 6 de octubre Para hacer cualquier Gestión En el padrón Esa es la etapa En la que nos encontramos Porque una vez Llegado el 6 de octubre Al día siguiente Continuamos Con el proceso Electoral El Tribunal Supremo De Elecciones Ese 7 de octubre Va a ser el llamado Oficial A las urnas Va a ser la convocatoria Oficial Y es que En ese momento Y durante cerca De dos semanas Y media Hasta el 23 de octubre Los partidos políticos Van a tener La oportunidad O se les abre El plazo Justamente Para oficializar Inscribir Sus candidaturas Ahí es donde Vamos a saber Cuáles De todo ese universo De partidos políticos Van a tomar La decisión De entrar En el partido Entrar en el juego Electoral Y a partir De ese momento O pasado El 23 de octubre Vamos a saber Ya Con total certeza Quienes son Los candidatos Que están En el juego Hoy No lo sabemos Porque no Está abierto El plazo Ni siquiera Se ha dado El banderazo De salida Claro Y bueno Y no solo puede pasar A la oficina De la fuerza pública De la comunidad Nada más ingresa A www.se.geo.cr Ahí Apenas usted abre La página Del tribunal de elecciones Hay un link Que dice Donde votar Ingresa su número De cédula Yo ya hice el mío Y si efectivamente Está ahí Incluso hay otro Mecanismo para consultar Que es llamando Al 1020 Muy fácil de consultar Muy fácil de enterarnos Si estamos O no estamos En esas listas De lectores Y esto parece un detalle Pero es importante Cuando usted llama O marca Su cédula En internet Recuerde que tiene que tener Nueve dígitos Los ceros Si hay que poner los ceros A los que somos Un poquito más para atrás Si También la idea Es digitar la cédula Tal cual aparece En la cédula En el documento Exactamente Ya propiamente En el documento Se digita exactamente igual Y no debería En las nuevas Bueno yo nunca tuve Desde antes Nunca tuve De las viejas No yo ya cuando saqué Ya eran estas Estaban nuevísimas Pero eran estas Dice en redes sociales Dice Galimatías No me hace menos patriota Preocuparme por el cantón Donde vive mi mamá O si Donde vivo no voto Y soy reacio al cambio Es reacio al cambio Por una cosa además Que también Adolfo dice Lo malo del cambio electoral Es que de una vez A usted le afecta Otras cosas Como el centro de salud Si pero digamos En buena teoría Usted debería de ser Transparente con el centro de salud Y decir Donde Donde vive Digamos Entonces el proceso adecuado Es que usted esté inscrito En el centro de salud Donde vive Y no Yo no creo Galimatías Igual que te haga menos patriota Pero igual Es la opinión De cada uno de ustedes Uno de los requisitos Para ser presidente En Costa Rica Que está omitido En la constitución política Porque es un requisito En la práctica Es pertenecer a un partido político Alguien independiente No puede ser presidente Correcto Ni diputado No 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 ¿Alguien sin partido Puede ser alcalde o regidor? No Hay que entender Que el sistema electoral Costarricense Está sostenido En un pilar Básico Esencial Que es en un sistema De partidos políticos Así fue diseñado A nivel constitucional Así está Sostenido En nuestro ordenamiento jurídico Y es precisamente El partido político Esa estructura Que da pie Al sistema electoral Y que permite Que cualquier persona Ejerciendo un derecho fundamental Que es el derecho fundamental A ser elegido Pueda someter su nombre A una A un proceso electoral De elección popular Entonces hay que tener claro Que el partido político Es una pieza esencial De todo el sistema Entonces no podría Aunque han habido iniciativas Para tener Candidaturas independientes A partidos políticos En Panamá pasó Sí No, no, no Y hay experiencias En otros lugares En otras latitudes En Latinoamérica Hay varias experiencias Pero en el país No Ese es el diseño Que tenemos Es un diseño De partidos políticos De ahí que No hay candidaturas Independientes Señorita Martínez Usted vota en Cartago También Yo voto en el Cuarco Sí También hay Muchas campañas En ese momento En las que está trabajando El Tribunal Supremo De elecciones Como es también En conjunto con otras instituciones Para garantizar Al menos en este proceso Una mayor paridad de género En este caso ¿Cuál es el llamado Que están haciendo Partidos políticos O en qué forma Se viene trabajando eso? Bueno En este momento La cooperación Que está haciendo El Tribunal Supremo De elecciones Con el Instituto Nacional De las Mujeres Es un poco Para recordarle A los partidos No sólo la importancia De la paridad de género Sino también El mandato Legal De incluir La paridad de género Dentro de las estructuras Partidarias Pero también Que se tomen en cuenta Las mujeres No para los puestos De elección Que quedan abajo O que quedan por debajo O que tal vez No va a tener Una figura Tan predominante Dentro ya propiamente Del sistema municipal Sí Sí hacer ese recordatorio De que las mujeres También se han empoderado El INAMU Ha hecho un llamado grande A recordar Que hay muchas mujeres Participando en comunidades Con puestos Con figuras Muy fuertes Que tal vez No están siendo tomadas En los partidos políticos Y que podrían Participar de esa manera También Entonces El llamado No solo A cumplir Con el requisito De la paridad No como un requisito Sino verdaderamente Tomar en cuenta El rol femenino Como parte De los partidos políticos Y de la incidencia Que puedan tener Estas mujeres También Dentro de la estructura Partidaria De hecho ahorita Suena en la pausa comercial Porque el tribunal El tribunal El tribunal INAMU Tienen la campaña Aquí en Matices También Pero formalmente ¿Cuál es la...? Porque uno lo entiende Fácilmente Por ejemplo En la presidencial Y uno sabe Que la fórmula Tiene que ir Si un hombre Es presidente Digamos una mujer Y un hombre Y una mujer Acompañando las vicepresidencias En las legislativas Las listas Tienen que brincar Digamos de género Aunque Los partidos Según la muestra Hipocresía total A la hora De hacer la parida Horizontal No la hacen ¿Cuál es la restricción La formalidad En las elecciones municipales Don Gerardo? No, no Básicamente Estamos en este momento Consolidando Todo lo que tiene que ver Con acciones positivas En tema de género El país Ha avanzado bastante El tribunal Ha sido muy proactivo En esta materia En este momento Vamos A aplicar Este Ya En lo que son Candidaturas formales A puestos de elección popular No solo El principio De paridad Sino Bajo un criterio De alternancia En listas O en nóminas De candidatos Esto es lo que obligaría A las agrupaciones políticas Es justamente A aplicar Esa fórmula Que se aplicó En la En lo que son En la No Y en la renovación También de estructuras Partidarias Porque aquí también Se parte De lo que es La democratización Interna De los partidos Entonces Estas acciones positivas No solo están Siendo aplicadas Normativamente Porque hay que tener Claridad en esto Que esto ya está Dentro de todo El ordenamiento Positivo Costarricense Ya no es Una buena intención Ya no es Lo que se quiera O lo que se crea Correcto hacer Sino que hay normas Que establecen La obligación De hacerlo Y que el tribunal Ha venido Tratando de Reforzar De alguna manera Utilizando para ello También plataformas De otras instituciones Que le permitan Avanzar O ampliar Esa cobertura Informativa Aquí lo que sucede Es que en listas En democratización Interna de partidos O en sus estructuras Internas Van a tener Que aplicar Siempre Los criterios De paridad Y de alternancia Esto lo que permite Es que las mujeres Si accedan A esos puestos Donde puedan Resultar electas Ya no se valen Esas listas Tener a las mujeres En los últimos lugares Precisamente por eso Es que un principio De paridad Conjuntado Con un criterio De alternancia Permite que si Un hombre Encabeza una lista El segundo lugar Que tiene muchas posibilidades Prácticamente Una certeza En muchos casos Va a ser una mujer Siempre va a resultar La mujer Con una participación Efectiva Claro Insisto en esto Hago énfasis Las normas Ya están dadas Queremos reforzarlas Y que haya De verdad Una No solo el conocimiento Sino que se interiorice El tema de paridad Porque las acciones Afirmativas De una u otra manera Parten de una realidad Que se pretende cambiar Esperemos que sea pronto Ese cambio Y que ya Incluso no sea necesario Estar recordando el tema Sino que cada uno De los actores Pues entienda Que la realidad Es diferente Y el tema de mujeres Es importante De ahí que el cambio Tiene que darse Y si el bosque Tienes mejor memoria Que yo ¿Te acordás? ¿Cuál es el porcentaje De mujeres alcaldesas? Todas las mujeres Son alcaldesas Vamos a ver Alcaldías dirigidas Por mujeres Sí Están 87% La cantidad de hombres Siendo alcaldes Sí En consecuencia 13% 13% Mujeres Quiere decir que Entonces Poco más de 8 Sí, 8 8 cantones Están liderados Por mujeres Y el 87% Tiene vicealcaldes Vicealcaldes Entonces Y hay otro factor También que Se estaba trabajando Por incluir Que es a la población Joven ¿Los mecanismos Son los mismos O se está Enfatizando más En este momento Una inclusión De mujeres? En la población Joven Sí, en la población Joven Que la población Joven es un grupo Importante también Aparte de hablar Del tema de género ¿Verdad? Sí, sí Claro La población Joven es un Estrato Digamos que el Tribunal asume Con total seriedad Y era lo que María José Ahora conversaba Nos preocupa Muchísimo El porcentaje Que tenemos Ahora De jóvenes Que no están Empadronados Porque Precisamente Es una realidad Que es un retrato Que venimos Está siendo reiterativo De otros procesos Electorales Le estamos dando Esa relevancia Hacemos un llamado Importante Estamos trabajando Incluso Ver si podemos Implementar De alguna manera Ahora que Randall recordaba Que él no tiene Las cédulas Nunca vio las cédulas Viejitas A mí Para mí En algún momento De la historia Funcionarios nuestros De cedulación ambulante Iban a los colegios Iban a los colegios Iban a los colegios El año previo a la elección Y ahí era donde Se empezaba a trabajar Con ese empadronamiento Porque interesa Que el joven participe Y Estamos tratando De volver Porque de una u otra Forma se dejó de hacer Pues bien Esa población Es importante Para nosotros Y sobre eso Estamos Estamos trabajando ¿Sabe quién No son importantes Para nosotros Los anunciantes Déjenme ir A una pausa comercial Son las 2 con 15 Vamos a A los comerciales Y regresamos Con más de Matices De los 81 cantones El que tiene Mayor cantidad De lectores Es San José Con una cifra superior A 229.306 habitantes Y en contraparte San Mateo Tiene una menor cantidad De lectores 4.164 Porque la realidad Tiene muchos tonos Matices La actualidad Sus tonos Sus contrastes Esto es Matices Para las próximas Elecciones Municipales Podrán ejercer El derecho Al voto Quienes Hayan cumplido 18 años Antes del 7 De febrero Hasta el pasado 30 de junio La cifra total De nuevos electores Era de 408.594 El Tribunal Supremo De Elecciones Estima que aún No se han empadronado 57.320 jóvenes Dos de la tarde Con 24 minutos Gracias por estar Con nosotros En Matices Estamos hablando De las elecciones Municipales Yo quería hacerles Una consulta En el código electoral De 2009 En las elecciones De 2010 Los partidos Apenas venían Conociendo Ese código electoral Un día Esto No hace Algunos meses En esta misma silla El fiscal general De la república Hablando sobre Los procesos penales De eso No les voy a preguntar Así que no se preocupen De los procesos penales Contra partidos políticos Que estamos viendo El primer juicio Él decía Que había Tanto desconocimiento De las reformas Que muchas veces Prácticas Que serían normales Los partidos Ni siquiera Interiorizaban Que estaban actuando Mal Y que por eso Había generado Una apertura enorme De causas penales El código electoral Que se maneja En estas elecciones Supongo que son El que es el del 2009 Tiene restricciones importantes ¿Sienten ustedes Que los partidos políticos Están apropiados De las reformas Que planteó El código del 2009? Acá voy a volver Al instituto Perdón Acá voy a volver Al instituto Formación y estudios En democracia En realidad Desde 2011 El IFED Realiza talleres A los partidos políticos También entendiendo La responsabilidad Que tiene El órgano electoral De dar a conocer Estas cuestiones No solo Sobre sus procesos internos Sino también Qué pasa Con el código electoral Cómo se come Estos talleres Y voy a hablar De 2015 Este año Hemos capacitado Mil miembros De partidos políticos Tanto a escala cantonal Como provincial Y nacional Y eso supera Los 900 Que capacitamos Durante 2014 Es decir Hemos venido Con un crecimiento Grande De partidos políticos Que se han capacitado Con nosotros ¿Cuáles son los temas? Financiamiento De partidos políticos Registro Los partidos políticos Código electoral Bueno Etcétera Un gran etcétera Desde Temas que tienen que ver Con género Hasta temas que tienen que ver Con la juventud partidaria El tribunal Se ha sido muy proactivo En estos talleres Con los partidos políticos Para Pues para capacitarles Para conversar con ellos Para dialogar Con ellos Pero para que también Sepan cómo funciona El proceso De nuevo No sólo Desde lo interno Del tribunal Sino también Qué dice el código Y cómo se aplica El código electoral ¿Estas capacitaciones Se dan A lo largo De todo el año O es necesariamente Previa a los procesos Electorales? Las capacitaciones Se dan durante Todo el año No son únicamente Para el proceso electoral Porque los partidos políticos Están vivos siempre No sólo Para las elecciones Sí que cambian Los temas Dependiendo del momento En el que estamos Ahorita Siendo un periodo Preelectoral Las capacitaciones Han tenido ese matiz Pero en realidad Estos talleres Son de temas Variados Que puedan funcionar Para los partidos políticos Me gustaría Me gustaría Además agregar Que estos talleres Son mensuales Y a partir de este año También se están Aplicando talleres En regionales En zonas rurales Y además Se está haciendo Una videoconferencia Mensual También para todos Aquellos miembros De los partidos políticos Que no puedan asistir A estos talleres presenciales Que se hacen Usualmente En la sede central Precisamente Sobre este tema Ustedes enfrentan Un escenario Que no es común En las elecciones presidenciales Y legislativas Porque no hay reelección presidencial Inmediata Ni reelección de diputados Pero en el caso De los alcaldes Si hay Digamos Si puede haber Alcaldes en ejercicio Que estén Intentando reelegirse De hecho En Matisse Nos ha tocado En algunos temas cantonales Siempre empezar Preguntandole al alcalde Usted se va a reelegir Para saber Hasta donde preguntarle Donde no Para no prestarle Digamos Una campaña gratuita A eso ¿Qué cuidado tiene El tribunal de elecciones? Porque aquí tiene que ver Con las finanzas De la municipalidad Inclusive con el tiempo De trabajo Del alcalde Sí Hay que tener en cuenta Hay una norma legal El artículo 146 Del código electoral Que demula incluso Un artículo Del código electoral Anterior O sea No es algo nuevo Es algo que viene De más allá Que establece Una prohibición Vamos a ver Una prohibición En dos ámbitos El párrafo primero De ese artículo Habla de una prohibición Genérica Que nos afecta A todos los funcionarios Públicos Básicamente De aprovecharnos Del cargo Para beneficiar A alguna agrupación Política Ya sea En nuestra jornada De trabajo Utilizando Recursos públicos Eso es entendible Lógicamente Por temas de ética Por temas de probidad Y de Evidente Que no haya Un mal uso De recursos públicos El segundo párrafo De este artículo Es una prohibición Absoluta Pero hace un enunciado De aquellos cargos Que lo único Que van a poder hacer Es votar Presidente de la república Magistrados De la corte suprema Magistrados Del tribunal supremo De elecciones O incluso funcionarios Que por leyes especiales Les cubra esta prohibición El alcalde no De ahí que existe La posibilidad Incluso no hay una norma Que restrinja Ese derecho Porque hay que recordar Que estamos frente A un derecho Un derecho fundamental En su ámbito Activo Y es proponerse Para que lo Para que lo puedan elegir En este caso Para que pueda continuar En un cargo De elección popular Lo cierto del caso Es que el alcalde Si bien es cierto Puede reelegirse Es él el que debe Tener el cuidado De no violentar Esta prohibición Genérica Él va a tener Que tener cuidado Como funcionario Público Que Su participación Política Buscando Su reelección No vaya a ir En contra De esta prohibición Con esto Lo que quiero decir Es que no va a poder Estar haciendo campaña En su jornada Ordinaria De trabajo No va a poder Estar haciendo campaña Utilizando recursos De la propia Municipalidad Ni valiéndose De estos Precisamente Para favorecerse Él O la agrupación Política A la cual Pertenece Existen mecanismos Que el tribunal Podrá Aplicar En dado caso Ante gestión De parte Y es que aquí Todos los ciudadanos Somos Contralores De El cumplimiento De las normas Existen mecanismos Que podrían dar pie Al tribunal Supremo De elecciones Ahí sí En un caso Puntual Analizar Si existe La violación De esta norma Y eventualmente Iniciar un procedimiento Administrativo Que le permita Establecer La certeza De esa del incumplimiento Y eventualmente Una posible Sanción Pero se hace Tras denuncia De parte Si eso es Eso es importante Eventualmente Si ya El incumplimiento Es grosero Es manifiestamente Evidente El tribunal Podría iniciar Algún tipo De investigación Que le permita Dar pie A algún tipo De procedimiento Pero si En principio Es ante gestión De parte Vamos Bueno Antes de la pregunta Dicel Nada más Vamos a habilitar La línea Un momento Un momento No vamos a habilitar La línea De que al final Del programa Por si ustedes Tienen dudas Sobre este tema 905-222-00-00 905-222-00-00 Ycel Si Otro de los temas Que sin duda También compete Directamente A la gente Que tal vez Nos desea Hacer una consulta En este momento Es la cantidad De abstencionismo Que se ha registrado Históricamente En estos procesos Al menos En el anterior En el 2010 Fue de un 72% ¿Cómo se prepara El tribunal En este momento Enfilado Para todo eso? Bueno Ese es un tema Sin duda Crítico ¿Verdad? En realidad La participación Yo prefiero hablar En términos positivos ¿Verdad? La participación En las elecciones Municipales Es inversa Y no trabaja En recursos humanos Es inversa A la participación Que se hace En elecciones Nacionales ¿Verdad? Tenemos una participación Ahorita en febrero Este Perdón Si tuvimos una participación De un 70% En febrero Y ahora Para las elecciones Municipales De 2010 De un 27% ¿Verdad? Sin duda El tribunal Está apostando Por una campaña De comunicación Y ahora Si voy a hablar Más En esos términos Una campaña De comunicación Que invite A recordarle a la ciudadanía Que la municipalidad Importa Y que Porque importa Tengo que ir a votar Finalmente me corresponde A mí Escoger Cuál es el gobierno local Ahora ustedes Y lo voy a repetir Ustedes conversaban De cómo Ese es el primer contacto Con la ciudadanía Es 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 lo inmediato Es quien me resuelve Lo inmediato Entonces no tiene No tiene por qué Ser menor No tiene por qué Ser diferente Y no tiene por qué Prestarsele menos importancia En realidad Estamos apostando Por esos recordatorios Por recordarle a la gente Que la municipalidad No solamente recoge La basura Y tapa los huecos De la calle En realidad Hay un montón De cosas más En términos de cultura En términos de deporte En términos sociales Que realiza La municipalidad Que me afectan A mí directamente Que afectan A mi familia A mi comunidad A la gente Con la que vivo Directamente Entonces Pues ese recordatorio Poco a la ciudadanía De recordar Por qué la municipalidad Importa Y qué puedo hacer Yo también Para participar Dentro de mi comunidad Hay que tener en cuenta Que el tema Cuando se habla De abstencionismo Hay que Tener claridad Que es un fenómeno Que puede tener Muchas causas ¿Verdad? Entonces Hay que partir De que Su abordaje Tiene que darse Entonces En muchos Por muchas vías Y el tribunal En esto Ha sido serio Riguroso Y responsable Y ha venido Trabajando Precisamente En lo que María José Menciona ahora Y es En comunicar En enseñar El IFED Ha trabajado Desde hace Bastante tiempo En proyectos Muy importantes Incluso A nivel De escuelas De colegios En las campañas De comunicación Nosotros hacemos Un enfoque Precisamente Informando Educando Y haciéndole ver A la ciudadanía Que es importante Que es importante Su participación Que es importante Que vaya a votar Que hay mucho En juego Que hay mucho Detrás de su voto Que la decisión De cada uno De nosotros Importa Y en este caso Cuando hablamos De gobiernos locales El gobierno Importa Y tiene que Ir a votar Entonces De ahí Que entendiendo Esa Posibilidad De que existan Muchas causas Que dan Atraste Que vienen Atraste Con la participación Electoral Pues el tribunal Ha asumido Responsablemente El tema De la comunicación Sin perder de vista Que hay otros actores Que tienen que hacerse La pregunta Partidos políticos Tendrán que ver También Si hay algún tipo De cuota Y hay algún tipo De acción Que ellos puedan emprender Y cualquier otro actor De la sociedad Costarricense Tiene que sentarse De forma Responsable Y Este Atender Este fenómeno Bueno igual El absencionismo No es malo per se Bueno es un síntoma De algo Pero per se no es malo Igual están Los absencionistas Igual están Hablando Contra el sistema Contra los partidos Contra los candidatos Es una manifestación Evidente Ya sea De un descontento O es una manifestación En sí Por eso es que Mencionaba Que los actores Del sistema electoral Tienen que sentarse A verlo El tribunal Lo ha visto Y ha trabajado En ello Campañas de comunicación Fuertes Directas Precisamente Para que la gente Se informe Y entienda Cuál es la importancia De la participación Pregunta Adolfo ¿Qué se necesita Para el registro De un partido Político Cantonal? Hoy generamos Tanta pasión Que ya viene Un nuevo partido 87 Bueno en este momento Está cerrado el plazo Para inscribir Nuevas agrupaciones El 6 de agosto El 6 de agosto Exactamente Se cerró Básicamente Es contar Con una cantidad De electores Hacer un acta Notarial Donde se conforma El partido político Y cumplir Con una serie De actividades Asambleas Dependiendo De la escala Escala cantonal Si a nivel De estatutos Definen ellos mismos Que el partido No va a hacer Asambleas distritales Pues tendrá que hacer Una sola asamblea A nivel cantonal Con una participación Mínima Y si decide Que el partido Tendrá las bases De organización interna Que involucre Asambleas distritales Pues tendrá que hacer Una reunión De esta naturaleza En cada uno De los distritos Del cantón Le recomiendo A esta persona Que si gusta Puede visitar La página web Del Tribunal Supremo De Elecciones Y ahí contará Con toda la información Necesaria Para que inicie Con toda la gestión De conformación De un partido político Los requisitos Son los mismos Para un partido A escala nacional Que para uno A escala cantonal En el fondo Si Va a estar La diferencia En la cantidad De electores O de personas Que tienen que Firmar Como apoyo A la creación De esa nueva Agrupación política Hablamos de Se me escapa El número Exacto Preferiría Más bien Si gustan Puedo Mandarles la información O Como les decía Accesar a la página web Y vemos la cantidad Precisa Yo tengo cinco Preguntas rápidas Tipo programa De entrevistas De personalidad La empresa privada Puede hacer donaciones Personas jurídicas Pueden hacer donaciones A campañas municipales No No eso es una Voy a ampliar un poquito más Es una prohibición Absoluta De El ordenamiento Jurídico Y es precisamente Que las donaciones A partidos Políticos Es solo De personas Físicas En la reforma Del 2009 Que vino Y nos da El código Que está vigente Que aplicamos En este momento La discusión Se centró En eliminar El tope A donaciones Pero también En eliminar La posibilidad De que participaran Personas jurídicas Hay que recordar Que en el país Existe Una Digamos que Un principio De Anonimato De la participación En empresas O personas jurídicas ¿Verdad? Entonces Lo que se evitó Es justamente Que A través De empresas Donde no sabemos Quienes tienen Participación En ellas Hubiera algún tipo De participación Financiera En los partidos Políticos De ahí Que la respuesta Es esa Es un No rotundo ¿Extranjeros? Tampoco ¿Personas físicas Que viven Fuera del cantón A la campaña De un candidato Alcalde Regidor De ese cantón? Personas físicas Podrán hacer Cualquier tipo De donación Yo vivo en Arauela Pero quiero Donarle a la campaña Del candidato Alcalde En Cartago No hay ninguna Limitación al respecto Lo único Como les decía Desde personas jurídicas Entendiendo ese Ese principio Esa naturaleza De la empresa Persona jurídica Y evidentemente De extranjeros Porque recordando Que la base Del sistema electoral Costarricense Es el partido político Y parte entonces De una asociación De personas Ejerciendo un derecho Constitucional El legislador No quiso Que hubiera Algún tipo De intromisión De un extranjero En la vida partidaria ¿También se requiere Un porcentaje De votación Para ganar Las elecciones municipales? ¿O es Más un voto? No No hay un porcentaje No hay un umbral Eso únicamente opera Para elegir La nómina presidencial Y es superar El umbral ¿Qué pasa con los votos En blanco? Nada Igual que en las presidenciales Es una estadística Es una estadística Es una Diríamos entre comillas Una leyenda urbana Que se le suma Al ganador además O el voto nulo No pasa nada Durante cinco años Hemos intentado De instar Programos Siempre 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 está ahí Tal vez hay una confusión Porque en la elección Legislativa Dentro La que se hace Los legisladores Si cuentan Si se le suman Al ganador En el caso De las elecciones Nacionales y municipales No se le suman A nadie Para el Tribunal Supremo De elecciones Y así lo hemos dicho Otras veces Votar nulo Votar en blanco Es exactamente Lo mismo Que quedarse en la casa Excepto que Es un número Es una estadística Diferente Pero tiene el mismo efecto La anulación De las papeletas Porque Natalia María José Me quemó la otra Pregunta Que era la de los votos nulos Pero la Digo los dibujitos Que hacemos Que hacemos No Que hacen algunos En las papeletas Eso las anula Es un tema Casuístico Habrá que analizarlo El primer El primer tamiz Que deberá pasar Un voto de esos Va a ser en las juntas Receptoras de votos El tribunal ha dicho En su jurisprudencia Que una marca De este tipo No anula Per se El voto Sino que habrá que hacer Un análisis Precisamente Entendiendo Que existe Un principio De respeto De la voluntad Del elector Donde tendrá Que analizarse Si es evidente La voluntad Del elector Eventualmente Un dibujito De estos No estaría Anulando Un voto Lo que quiero decir Con esto Es que No podríamos Desde ya Decir Que una figurita Un dibujito Diferente a una X Involucra Una nulidad Del voto Claro Aquí la idea Es que esté clara La voluntad Del elector Así es Que no se confunda Digamos que no haya Interpretaciones Posteriores Creo Ustedes me dicen Señores Que creo Que tenemos Llamadas Ya casi Bueno Acabamos de derribar Otra vez Un mito urbano Pero es que ¿Vos te acordás? De verdad Nacer Nacionales Cuantas veces Preguntamos Exactamente lo mismo Si ahí hay una pregunta Nada más estábamos Pidiendo Listo Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Sí María Caballero De Guadalupe Gracias Deña María Por escucharnos Adelante Gracias Y por ayudarnos Tal vez Es que Hay un elemento Por el fondo Que Estas votaciones No tienen un compromiso Con el padrón Nacional O sea Cada cantonato Va a recibir Los votos Que Consecuentemente Se vayan dando Para grupos Y subgrupos Pero no hay Un compromiso De porcentaje Yo sé Que entiendo Que me entienden ¿Verdad? El otro elemento En esa parte Que explica Los invitados Si los cantonatos Tenemos que saber En la parte Endógena social Cómo se manejan Los centros De salud Cómo se manejan Los aspectos De salud Ocupacional Cómo se manejan Las pymes Micropymes Cómo se administran Los moles Cómo se manejan Los desarrollos De deportes Cómo se manejan Las edificaciones Nacionales En escuelas Y colegios Cómo se manejan Las materias primas En los cantonatos Acuíferos Materias primas Etcétera O sea Es un bagaje Muy grande Que cuando uno Hace una elección En un cantonato Para una municipalidad Como eso Se descentralizó Y también En cada cantonato Saber los planes Reguladores Por ahí Felicitaciones Por el programa Pero creo Que hay mucha tarea Que no es solo Administrar los fondos Ni de Dinadeco Ni del IFAN Ni del presupuesto Del Estado Sino el desarrollo Y la cultura social Para administrar Estos cantonatos Muchas gracias Gracias De Heredia Se dio Trabajado muy bien Aquí en Cesar de Castillo Nos repararon Las calles Estamos contentos Y ojalá Este alcalde Pero él dice Que no se va a reelegir Pero ojalá Lo piense Y se Opte por Ser reelegido Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias caballero Por su Llamada Son las 2 con 45 Hay una más Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? El cubano En Santana La pregunta es Extranjeros Nacionalizados En Costa Rica ¿Tienen derecho A ese voto? Sí Qué interesante Muchas gracias No nos dijo el nombre Pero es el cubano De San Pedro Ya Hay otra llamada Porque si no Bueno listo Vamos a dejar ahí Las llamadas Porque creo que Nos queda pendiente Una pausa comercial Entonces Vamos a la pausa Sí vamos a la pausa Vamos a la pausa Y regresamos para En los últimos minutos De Matices Responder sus consultas 2 con 45 El último proceso De elecciones municipales Se desarrolló En diciembre de 2010 En ese momento Estaban inscritos 2 millones 865 mil 509 electores Aunque al final Solo 799 mil 171 Ejercieron El derecho Al voto Es decir Que el abstencionismo Alcanzó El 72% Analizamos Los tonos De la actualidad Exploramos Sus contrastes Matices Analizamos Los tonos De la actualidad Exploramos Sus contrastes Matices Si tiene alguna duda Sobre su recinto De votación Existen diversas Formas de consultarlo Por medio Del padrón Impreso En delegaciones De policía Municipalidades Oficinas De correos Salones Comunales Pulperías O supermercados De su distrito Electoral Llamando Al 1020 Ahí la operadora Le solicitará El número De cédula En el que se encuentra Empadronado Además puede ingresar A www.tse.go.cr Ingresar al banner Genial Empezamos por la última El tema de naturalizados Si podrán En el tanto Hayan cumplido Con todo El proceso De naturalización Aquellos extranjeros Que hayan optado Por la nacionalidad Costarricense Y hayan obtenido Al menos Un año antes Esa carta Que los acredita Como tal Y necesariamente Hayan solicitado Cédula de identidad Y estén incluidos En el padrón Electoral En este momento Tenemos Incluidos En el padrón Nacional electoral Al último corte Poco más de 53 mil Personas Extranjeras Que optaron Por la nacionalidad Costarricense Ok Y esa era la pregunta La última pregunta Del cubano de San Pedro Pero también Llamó a Doña María Yo quiero agregar A la respuesta Perdón Yo quiero agregar A la respuesta De Gerardo Que en este momento Hay 893 mil Jóvenes De 17 años Que no Han llegado Vamos a ver Naturalizados Que no han llegado A A inscribirse En la lista De electores 893 jóvenes Naturalizados Que podrían votar En las próximas Elecciones Municipales Y no Han llegado A inscribirse Al Tribunal Supremo De elecciones No han llegado A empadronarse Entonces Si Si que tienen La oportunidad Y ahora Que han optado También por la Ciudadanía Costarricense Pues Que se acerquen También a las urnas Y puedan elegir En sus gobiernos Locales Y ahora Si voy a Responderle El comentario Doña María Porque ella Hablaba De esta importancia De ser informados De ser votantes Informados Y sin duda El Tribunal Supremo De elecciones Ha emprendido Pues Muchísimos esfuerzos Por informar A los votantes Y Gracias al comentario Doña María Me lleva también A este mensaje Que el tribunal Ha querido Perpetuar Durante Durante esta Precampaña Y durante toda La campaña Doctoral Y es que Su municipalidad Importa Saber sobre Los centros De salud Saber sobre La administración De su gobierno Local Saber sobre La materia Prima Propia De su gobierno Local Sobre los planes Reguladores Y toda esta Lista Tan grande Y tan informada Que nos dio Doña María A quien yo También felicito Por ser una ciudadana Tan informada Sobre su gobierno Local Los invito Pues a conocer A conocer Qué es lo que pasa Alrededor de nuestro Cantón Y quiero repetir Lo que decía Hace un momento No es solo Quien recoge la basura No es únicamente Quien nos tapa Los huecos De las calles Que están cerca De la casa Sino quien se encarga De todo lo inmediato Que corresponde A mi vida personal A la de mi familia Y a la de mi comunidad Entonces Su municipalidad Importa Y lo repetiré Muchas veces Su municipalidad Importa Y es importante Entonces También salir a votar Este 7 de febrero María José Muchas gracias Por haber estado aquí Gracias a ustedes Por la invitación Gerardo Muchas gracias Gracias a usted Sin duda Hablaremos mucho De aquí al 7 de febrero De el 2016 Gracias Isabel Buenas tardes Mañana regresamos A nuestro horario normal Sí Sí, mañana no hay partido No hay transmisión Matices a las 2 Cerrando semana Sí, cerrando semana Mañana va a estar súper interesante Son las 2 con 56 Viene oro y grana De una vez A las 4 operando rojo A las 6 y la tercera emisión De noticias monumental Los porteadores suspendieron la manifestación Para esperar a que el tribunal contencioso administrativo Decida sobre un recurso Que ellos habían Sobre un recurso No, sobre una denuncia Que ellos habían presentado 2 con 57 Feliz tarde